¡Muy buena gente! Bienvenidos a Skylander Stories. Hoy es el turno de Slambam, así que si hay más que decir, vamos allá. Slambam vivía en un glaciar flotante, en la remota región de Skylands, donde pasó su tiempo navegando por el hielo, comiendo conos de nieve, y sus únicos amigos eran muchas estatuas de hielo. Era una vida tranquila, hasta que Kao destruyó el glaciar, dejando a Slambam en un iceberg que flotaba en el cielo durante días. Se despertó en la isla de Io, donde fue acogido y entrenado para convertirse en un Skylander. Ahora, sus esculturas de hielo sirven como prisión helada para cualquier malhechor que se interponga en su camino. Y bueno gente, espero Dios gustado, y sin nada que decir, nos vemos en el próximo vídeo.